Alberto, ¿cómo es? Alberto Valford dice, hola, quiero felicitarlos por ese gran programa, me encanta tu vestido de hoy. Puedes mostrarlo. Vuelta, 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 mi amor. Gracias a Vestuario, a Luzma, que me puso este vestido divino. ¿De quién es el vestido, Luzma? ¿De quién? De Toc. De Toc, gracias. Yo lo que pregunto es si por la televisión... Vestido, Luzma. ¿De quién? De Toc, de Toc, gracias. Yo lo que pregunto es si por la televisión...